De un matiz se levo, de un matiz se levo, la figlia d'un paisan, la figlia d'un paisan, se vestige se causo, se vestige se causo, disque se embolana, disque se embolana, su un paisan li damando, 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 su un paisan li damando en paz, anirei de nombre en umbro, anirei de nombre en umbro, a l'umbro de rampa de barlo rus e blan, l'urreineron finestro, l'urreineron finestro, l'ageitabo passa, l'ageitabo passa, carella que lo damos, carella que lo damos, que paso per numbrat, que paso per numbrat, si reiu sei pardamo, si reiu sei pardamo, sei filho d'un paisan, sei filho d'un paisan, ju si esquece d'un prince, ju si esquece d'un prince, que tenturnai os pas, que tenturnai os pas. Sous-titrage ST' 501